Música Puedo ver en tus ojos que no mienten, que no quieres saber Música Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Música Yo te quiero, quiero como a nadie, son los hoy de ti Música Por favor nunca lo olvides, nunca, y que seas muy feliz Música Mi amor, dejo alma de ti Música Y pensar que ya nunca volverás, eso me hace llorar Y pensar que ya nunca volverás Que no quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, nunca Y que seas muy feliz Mi amor, lo dejo al partir Y pensar que ya nunca volverás, eso me hace llorar Música Revilla Records, la marca de los éxitos Música 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 Música